Elena Cascallares, recibime. Recibime así como soy en esta hora, con tristeza, sin sonrisas, con temor de manos ásperas, con carencias, con ternuras marchitadas, con tibiezas, con las lágrimas. Abrazame aunque sea solo hoy, aunque duela la mañana, aunque no existan razones, aunque el mundo nos escrute y resuelva la condena. Sé mío, con dolor, con tu equipaje de pasado, sin confianza, con todo y contra ello, con besos y palabras. No contestes el teléfono, debe ser la realidad la que nos llama. Interrumpe.